El Zócalo de Tecpan Es una de las fiestas de abril 2013 Muy orgullosa, muy contenta y muy feliz de poder ser yo la portadora de esta corona que representa mi municipio de Tecpan de Galeana Después del acto de coronación vino la participación de la delegación procedente del municipio de Tixla de Guerrero que cerraron con broche de oro las actividades de la Semana Cultural en honor a un aniversario más del natalicio del general Hermenegildo Galeana ¡Gracias! 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 En su intervención, el presidente municipal, Cristóforo Otero Heredia agradeció de manera especial la participación del contingente cultural que participó esa noche recalcando que la hermandad entre Tecpan y Tixla se sienten de manera especial por este tipo de eventos y no solo como dato histórico por la relación de Hermenegildo Galeana y Vicente Guerrero en la lucha de independencia Para terminar la mágica noche llena de colorido, música y folclor al centro de la plaza se quemó un enorme castillo de juegos pirotécnicos que en su parte más alta se leía ¡Viva Hermenegildo Galeana! para sorpresa y beneplácito de los asistentes para estar ennistir年 матemacy para mantenerse a la la piel paracalled pontos mitadidos que en su parte más alta se leía por Día Anything que en su parte más alta se leía a la mima acertar elchange de los asistentes ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! ¡Bien! Cabe destacar que parte del grupo de Diles, así como el síndico procurador de Tixla, se dieron cita al evento para compartir con sus homólogos de Tecpan de esta gran fiesta, en la que se convirtió el cierre de la Semana Cultural en su edición 2013.